¡Hola! ¿Hijero ahí está? ¿Y si es algo una cabuna? ¡Nada! ¡Bien! ¿Y Nabor? ¡Nabor! ¡Hijo de la Candelaria! ¡Que dijo Candelaria que iba a ir a... ...allá en una vuelta para allá! ¡Nomás! Espérate Yu, espérate, porque no te escuchamos ¡Ahora sí! ¿Qué? ¿Y qué más? ¡Nomás! ¿Y ahorita vas a la cama, eh? ¿Tú verás? ¿Eh? Que cuando vaya te voy a meter un chingazo ¡Eso no va a la cama! ¡Y yo te voy a dar besos! ¡Ah! ¡Yo te voy a dar patadas! ¡Y yo te voy a dar patadas! ¡Y yo te voy a dar patadas! ¡Ya te voy a dar patadas! ¡Ya te voy a dar patadas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estás loco, tú! Te estoy esperando, pero esto no es un buen brazote ¡No! ¡Y mi negala! A ver, ¿dónde está mi negala que me compraste? ¡No! ¡Y yo te estoy esperando porque a este no lo pasaste conmigo la novia aquí! ¿Te acuerdas que me tomé dos cervezas? ¡Qué bueno! ¡Vieja borracha! ¡Vieja tuyo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, bueno! ¿Aquí te están en la casa ahorita? ¡Bueno! ¡Oh, mañana! ¡Mañana, dile! ¡Mañana, dile! ¡No, no sé! Debe estar, tengo que irme ¿Eh? Tengo que irme ¡Pues sí, pero no hay que irme ahorita! ¡Dile que mañana! ¡No, no! ¿Ahorita estás? ¡Sí! ¿Qué tal? ¡No, no hay nada! ¿Ya se enojó? ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¡Ya se tiene que irme ahorita! ¡Pues ya tiene que irme allá! ¡Pues sí, mi hijo! ¡Pues no hay que irse! ¡No hay que irse! ¡No hay salida camión! ¡Hay mucha nieve! ¡Pues ya se quiere venir! ¡Ya tú me digas allá! ¿Pero cómo se va si no hay camión? ¡Ya hay como no! ¿Eh? ¡Pues sí! ¡Esta mañana está viendo la noticia con el camión! ¿Por eso? ¿Cómo? ¿Cómo se va? ¿Por eso no se ha ido? ¡Por eso! ¡Yo! ¡Sí! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Oye! ¡Consíguete un caballo, Michu! ¿Eh? ¿Un caballo? ¿Me compraste un caballo, hijo? ¡Sí! ¡No es cierto! ¡Está nitidoso! ¡Ya no va a faltar la montura! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Acá la consigo! ¡Ya está, Michu! ¡Ya está, Michu! ¡A ver, después, Michu! ¡Cuídate, Michu! ¡Hasta luego! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¿Y cómo se lo pasaron? ¡Bien borrachos! ¡Ah, no! ¡Digo bien! ¡Dale, pues! ¡Hola! ¿Tú no pisteaste? ¡Sí! ¡No! ¡No pisteó! ¡Vamos a suponer que sí pisteó! ¡Que la comió! ¡Me encanta comer! ¡Me encanta comer! ¡Me quiere venir! ¡Vamos a ver qué hizo! ¡Vamos a ver qué hizo! ¡Vamos! ¡Y si nos sacan la guerra, mejor no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!